Gracias, amigos fanáticos de Salomón Robles, querían escuchar más éxito, más música bonita en un masivo que les grabamos hace tiempo, en los masivos de Jesús Soltero, en este canal, Grupero, vean a Salomón, Salomón Robles y los legendarios. Gracias, amigos. Salomón Robles 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 Auroras que son puñaladas, las rejas tomadas Pero si tu maldito querer Gracias por estar en este lugar, le pido un aplauso para Jesús Soltero y su familia por favor Recuerdo a través del tiempo ¿Qué más quiere usted? Un beso, vaya de la tierra Quien es la tierra muy creado Escuchando todo lo que está viendo Lo mismo en Estados Unidos, en México, en Europa Tira Palma, Tira Palma, Jesús Gracias por ver el video